La sensibilidad dental es aquella molestia que sentimos al momento de ingerir bebidas ya sean calientes o frías o al poder masticar alimentos duros y también se da muchas veces cuando presentamos caries dental. Lo principal que debe de acudir al dentista para poder hacer una evaluación exhaustiva y así poder saber cuál es la causa de la sensibilidad dental muchas veces se da por un cepillado inadecuado, también como mencionaba anteriormente por caries dental u otras causas. Nos debemos de cepillar después de cada comida, mínimo o mínimo son dos veces al día.